Julián Álvarez Un beso a la María pensando lo que se enojaría Y que esa fe se me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías Que andaba saciando la mula Pero ya sabías que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se enojaría Y que esa fe se me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías Que andaba saciando la mula Pero ya sabías que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías María, lo que no querías Que andaba saciando la mula Pero ya sabías que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Que andaba saciando la mula Gracias.